os queremos presentar la nueva gama naturalis de cunipic para cobayas y bien porque se llama naturalis pues naturalis porque es natural todo lo que incluimos dentro es el nuevo concepto en alimentación que hemos desarrollado en cunipic encontramos todo componentes naturales que pueden encontrar y que se pueden comer los animales cuando están directamente en el campo basado en enos de praia multifloral donde crecen un montón de plantas distintas con un montón de flores distintas además también es muy rico en vitamina c ahora os contaré por qué es tan importante la vitamina c en la cobaya esta vitamina c va bañada en unos pequeños premios encontramos también pues caléndula encontramos ortiga la ortiga y que suena como ortiga que mala la planta no la ortiga tiene un montón de propiedades también beneficiosas cuando se prepara para el consumo y es una de las plantas que se utilizan en homeopatía pero más importante incluso que hablaros de qué es lo que tiene y de todo lo bueno que es es casi más importante hablaros de lo que no tiene o sea damos un salto en lo que es la alimentación porque quitamos cosas que hemos visto que son perjudiciales como es el exceso en extrusionados hay alimentos que podéis encontrar que son extrusionados al 100% como esto que veis aquí pues lo que hemos hecho es eliminarlos directamente esto ya los quitamos completamente de lo que es nuestra alimentación natural y porque eso no es algo natural una lo sabéis que las cobayas se encuentran en los altiplanos en sudamérica viven a unas alturas muy grandes soportan muy bien el frío y en la naturaleza jamás encontrarían un extrusionado porque un extrusionado es cereal al que se ha sometido a un tratamiento térmico fuerte de esa manera el cereal explota se expande y pierde sus propiedades digestivas o sea lo que hacemos realmente es como someterlo a una predigestión que para los carnívoros va muy bien pero para los herbívoros no y lo mismo que los extrusionados no lo que sí que podéis suplementar en la dieta es todo lo que veis aquí todo el mundo sabe que a las cobayas les encanta se le puede dar un montón de fruta y sobre todo verdura variada y además verduras intentar que sean ricas en vitamina c y seguro ya que muchos sabéis por otros vídeos que hemos grabado y que podéis seguir en nuestro canal que los pimientos son muy ricos en vitamina c tanto el pimiento rojo como como el pimiento verde incluso más más el pimiento rojo aún en trocitos y les les encantan les vuelve loco pero sobre todo si salen de la nevera que estén estén fresquitos ahora en verano y aquí os contaré que la vitamina c la cobaya no la puede sintetizar hay muy pocos animales que tengan que tengamos esa discapacidad y yo como el resto de la raza humana nos incluimos en él no sabéis que las personas los murciélagos las cobayas y algún otro animal suelto no somos capaces de sintetizar nuestra propia vitamina c y la tenemos que tomar extra esto se supo los primeros viajes pues transoceánicos sobre todo cuando cuando colón cruzó el atlántico para para descubrir las américas apareció una enfermedad que nadie conocía que las encías sangran y se producen hemorragias espontáneas se pueden llegar incluso a caer los dientes y se sabe que es por falta en vitamina c la vitamina c se incluye en todos los productos frescos pero sobre todo en las frutas y en las verduras en estos viajes que duraban tantísimo tiempo la fruta y la verdura se ponía mala no podían consumir productos frescos y padecían de una enfermedad que en persona se conoce con nombre vulgar de escorbuto es la deficiencia en vitamina c pues bien otro de los nutrientes importantes ingredientes que hay que meter en la dieta además del pienso es el heno fijaos el heno es bueno decir en hoy no decir nada básicamente es lo mismo porque no no significa nada más que hierba seca pero lo que es importante saber hierba de que pues hay que intentar variarla lo más posible es decir en os intentar coger en os de todas las diferentes variedades que podáis o sea cuantos más en los distintos mejor y conviene cambiarlos el sabor porque unas plantas aportan unos beneficios mientras otras plantas aportan otros entonces siempre en o intentar tener en casa de dos o tres variedades diferentes e ir intercambiando los para que vayan comiendo de unas y otras y por último os voy a desarrollar un poco los pictos de esta gama naturalis donde recogemos un poco los beneficios que tienen principales como en todos el extra en fibra la fibra es el ingrediente más importante realmente porque la fibra además de mantener el tránsito intestinal hace desgastar los dientes sabéis que les crecen los dientes toda la vida ya lo hablamos en otros vídeos y aprovecho para deciros que tenéis y buscarnos en el canal de youtube porque tenéis un montón de vídeos colgados acerca de la alimentación y de la el sistema digestivo de la fisiología digestiva de las cobayas pues aquí tenéis también low in fat una cosa importantísima el low in fat significa que es muy bajo en grasa porque las cobayas tienden a engordar son súper glotonas seguro que los que ya habéis tenido cobayas lo sabéis como protestan para pediros de comida el clásico hui 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 cuando tienen hambre son muy muy glotonas y tenéis que tener mucho cuidado con los ingredientes sobre todo con el extra en cereales porque los cereales las hacen engordar por otra parte rico en vitamina c esto ya os lo he dicho las cobayas no sintetiza la vitamina c y las tenemos lo tenemos que administrar aparte y además las hemos incluido en lo que más les gusta en unos pequeños granitos de trigo van bañadas ahí son muy muy ricos en vitamina c y como en todos el own choice estas dietas están preparadas con lo que a las cobayas les gusta la dieta no es sólo buena en su composición y en su totalidad sino que además hemos elegido los ingredientes que más les gustan para que se la coman bien así que seguro que lo vais a poder probar en casa y una de las cosas más logradas es la alta palatabilidad que realmente lo lo bueno que está ahí y lo que les gusta la comida y y y y y y Gracias.